¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Estamos ya en C7 Negocios, el programa de los emprendedores. Un gusto saludarle. Llegar hasta su hogar, la oficina, donde usted nos está acompañando a través de la señal de C7 Jalisco. Le queremos agradecer a usted, obviamente, el favor de su atención y le invitamos a que se quede con nosotros porque vamos a tener un programa muy interesante. A propósito de que los municipios de Jalisco están dando a conocer las posibilidades turísticas que existen dentro de cada una de sus zonas o las regiones en las que está integrado nuestro estado y que ello permite que se convierta en una gran oportunidad para que se pueda ir desarrollando todo un proyecto en materia turística y obviamente el crecimiento que significa en materia turística. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre el turismo a propósito de la Feria Jalisco que tiene como objetivo promover los atractivos turísticos del estado y acercar su oferta a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, dándoles a conocer las mejores opciones para sus próximos viajes e impulsándolos a que viajen de manera local. Este año se presenta la cuarta edición de la Feria Jalisco para todos, la cual se lleva a cabo del 15 al 17 de julio en Plaza Liberación en el centro de Guadalajara. Se instalarán 84 stands, bueno ya fueron instalados, ya comenzaron las actividades, se instalaron 84 stands donde participan hoteles, oficinas de turismo y un gran número de prestadores de servicios. Además, a todo este evento se espera la asistencia de por lo menos 20 mil personas y una derrama económica de 8 millones de pesos. Participan 54 municipios de la entidad, entre ellos Cocula, Mazamitla, La Manzanilla de la Paz, Jocotepec y San Sebastián del Oeste. El gobierno del estado pretende llevar a cabo todos los años este tipo de eventos, ya que su principal propósito es poner en el escaparate la oferta que tiene el estado de Jalisco. Estamos viendo precisamente imágenes de esta feria Jalisco de turismo y en la cual se dan a conocer los atractivos, que además ofrece una entrada libre a los visitantes y estará abierta durante todos los días a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Es importante pues que usted si tiene la oportunidad y está pensando en disfrutar del periodo vacacional de verano, pues lo puede hacer a través de la visita a los diferentes municipios que le ofrece el estado de Jalisco. Pero sobre todo hay una particularidad, cuando podemos viajar o salir a alguno de los municipios también podemos encontrar una oportunidad de negocio. Y en el sector turístico el dinamismo es muy grande. Es para mí un placer como siempre saludar a mi gran amiga todos los viernes, está aquí con nosotros en C7 Negocios, Tania Aranda Herrera, a quien le agradezco su presencia. ¿Cómo estás Tania? Buenas noches. Muy bien Fabián, buenas noches. Ya listísima en este viernes para platicar de una oportunidad que vamos a tener los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara y por qué no también los visitantes que se encuentran aquí en los municipios de la zona metropolitana. Oye llegas y es fin de semana, llegas y es una invitación a visitar algún municipio y a disfrutar de lo que ofrece Jalisco. De conocer una probadita de lo que tiene Jalisco, de todo lo que tienen para ofrecer nuestros municipios, para conocer sus artesanías, sus dulces típicos, su comida tradicional, cuáles son los prestadores de servicios que podemos encontrar en cada uno de ellos y pues qué mejor que platicar con el director de promoción Jorge Zarate Rodríguez de la Secretaría de Turismo para que nos platique cómo se ha logrado esta feria, cuál ha sido la evolución que ha tenido y sobre todo qué es lo que podemos encontrar en ella. Bienvenido Jorge. Sí, muchas gracias por la invitación, Tania, Fabián, mucho gusto. Efectivamente, como lo mencionan, la feria pues está teniendo un gran éxito. Iniciamos hoy desde las, bueno, desde tempranito, 8 de la mañana. Bueno, desde 8 de la mañana, ¿no? El registro, sí, de los diferentes municipios y prestados de servicios. Y fue una inauguración muy exitosa, afortunadamente muy concurrida. Como bien lo mencionas, esperamos alrededor de entre 5 mil, 5 mil, 600 personas por día. Y son tres días. Entonces, para todos los municipios que nos acompañan, que son 54 por cierto, distribuidos en 84 stands o 84 posiciones, ya con todo lo que son prestadores, es decir, oferta de hospedaje, turoperadores que ofrecen recorridos. Hay mucha gastronomía que tuvimos oportunidad de recibir. Es una buena oportunidad para que los municipios den a degustar sus dulces típicos y todo lo que ofrecen. Todos los productos regionales. Todos los productos regionales. Eso es muy importante. Y efectivamente, bueno, el nombre lo dice, ¿no? El turismo para todos. Es la intención principal, la Secretaría de Turismo, como facilitadora, para darle un espacio a todos los ayuntamientos, de hacer llegar sus productos turísticos a la ciudadanía de la zona metropolitana de Guadalajara. No, y qué importante es eso que comentabas, Fabián, al inicio del programa, el hecho de fomentar que nosotros los jaliscienses visitemos los municipios de nuestro estado, ¿no? Que conozcamos primero qué es lo que tenemos nosotros como jaliscienses para ofrecer, qué es lo que podemos encontrar en nuestros municipios, para posteriormente poder salir a otros lugares de nuestro país, ¿no? Y es precisamente una de las cosas que pretende fomentar esta feria. Que nosotros visitemos nuestros municipios, que los conozcamos. ¿Y por qué no ver la manera de generar negocio en estos mismos destinos de nuestro estado? Es correcto. De hecho, el turismo, el negocio del turismo, los que estamos dentro sabemos que entre el 80 y el 85% de la afluencia es doméstica. Por lo menos en los países así es. En Estados Unidos es así. En México no es la excepción. El 80% de nuestros viajes y visitantes son domésticos y es la columna vertebral de un negocio turístico, ¿no? O del sector turismo. Entonces queremos que en el estado sea lo mismo. Y el estado es muy rico, muy diverso, hay gran infraestructura. La importancia de que la ciudadanía, pues, visite todos los lugares, todos los rincones, todos los municipios que tenemos en el estado. Oigan, y Jalisco, pues, encierra prácticamente todo tipo de oportunidades en materia turística, ¿no? Nos vemos simplemente mañana, por cierto, se cumplen 10 años de haber sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, nada más y nada menos que el paisaje agavero, que gran parte, pues, está en territorio estatal, es decir, territorio de Jalisco, por un lado. Por otro, tenemos el destino de playa y también, pues, no se diga el turismo religioso, el de negocios. O sea, Jalisco tiene toda esa oportunidad de ir generando y de ir consolidando diferentes proyectos turísticos que le permiten atraer cada vez más visitantes. Yo veía las estadísticas y tan solo, por ejemplo, en Semana Santa, pues, fue visitado Jalisco por cerca de 800 mil turistas con una derrama económica que se alcanzó de los 3 mil millones de pesos. O sea, y estamos hablando de un periodo corto, ¿qué se espera de este periodo vacacional, por ejemplo, de verano, ¿no?, cuando Jalisco, pues, se unen todas las características para ser un destino visitado? Mira, todo suma, ¿no?, definitivamente. Todos los eventos, todas las temporadas tienen su particularidad y todo suma. Nosotros al final del año esperamos concretar una derrama de 36 mil millones de pesos, más o menos, que es lo que el turismo le aporta al Estado. Anual. Anual, anual. Y es muy importante saber que esta cantidad, este monto, por lo menos en el 2015, implicó un crecimiento del 3.5% y que cada año esa es la tasa que estamos nosotros teniendo en crecimiento de turismo, lo cual es muy, muy importante. Y también los prestadores de servicios, las aerolíneas que están incrementando cada vez la conectividad, el número de asientos, el número de vuelos, tanto dentro del país como desde el exterior, contribuye a que logremos esos montos. Recientemente se acaba de anunciar también otro nuevo destino, ¿no?, que parte de Jalisco en particular del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y que se convierte en una oportunidad de comunicación con otras entidades y con otros países. Bueno, algo que podemos destacar dentro de este contexto, a propósito de la gran feria de turismo que se está desarrollando en estos momentos en la capital de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, pues es el hecho de que cada municipio abre las puertas a esta oportunidad, está buscando acrecentar el turismo y ofrecerle un servicio con un valor agregado, ya sea la experiencia en el lugar o simple y sencillamente conocer su historia. Es correcto. Y precisamente por eso es turismo para todos, es para la oferta y es para la demanda. Entonces, cada municipio tiene o busca presentar y demostrar lo que tiene en concreto en cuanto a infraestructura y oferta a la demanda que es, sobre todo el grueso de la demanda que está en la zona metropolitana de Guadalajara. Y es una oportunidad que se les da al año de venir a esta ciudad y demostrar de viva voz, de traer producto, de tener la posibilidad de hacer una venta dura, ¿no? Ellos traen paquetes ya elaborados. ¿Paquetes turísticos? Paquetes turísticos, pueden ser recorridos, noches de hospedaje. Hoy precisamente estaba yo platicando con la gente de Ciudad Guadalajara, por ejemplo, traen un paquete muy interesante de cursos de verano de charrería. Ok. Lo cual es un valor que le da identidad al estado muy importante, ¿no? Y se puede explotar de una forma impresionante. Oigan, el valor agregado en el sector turístico, que es lo que está buscando también el emprendedor para acrecentar la visita. Estamos viendo imágenes de los diferentes destinos que ofrece nuestra entidad. Y bueno, es muy importante que cada vez que podemos realizar algún recorrido, pues conozcamos cuáles son las oportunidades de hacer negocio y de ir generando empresa. Por ejemplo, se puede invertir en los diferentes destinos y en el sector turístico la innovación nunca termina. Lo estabas mencionando en su momento. Pero platiquemos un poquito de la feria, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar en este espacio donde a través de 84 están, pues está ofertando lo que ofrece Jalisco? ¿Qué novedades hay? ¿Qué municipios son los que se están integrando a este proyecto? Cada uno de ellos sin duda está buscando que el visitante llegue y se quede y disfrute de la región. Sí, y sobre todo dar a conocer, porque muchos de nosotros ni siquiera conocemos, por ejemplo, la ruta del Peregrino, ¿no? Que es una ruta muy importante. Es un recorrido largo y que termina en Ameca y en Talpa, por ejemplo. Y que está a dos horas de aquí, de Guadalajara, está muy cercano. O las vías de la montaña, vías verdes, que son excursiones en bicicleta, por ejemplo, también muy interesante. O sea, lo que buscan es dar esas experiencias al consumidor, ¿no? Experiencias nuevas que les ayude a conocer los municipios y también a consumir, porque el tema económico es muy importante para esas regiones. Ahora, el turismo para todos es obviamente más allá de una frase. Es una serie de estrategias en la que participa el empresario, en la que participan las instituciones gubernamentales, en la que se buscan estrategias para poder facilitar el acceso de los turistas y que las experiencias sean cada vez más económicas y ofrezcan una nueva oportunidad o herramienta para el propio turista. Sí, efectivamente, nosotros como facilitadores hemos pedido a los municipios, a los prestadores, que para este evento, por favor, presentaran productos accesibles. Claro. Entonces, la idea de la feria es que van a encontrar toda la gente que nos acompaña el fin de semana, yo aprovecho la oportunidad para invitarlos, es que van a encontrar promociones, van a encontrar ofertas, van a encontrar paquetes accesibles, porque de eso se trata esta feria y los prestadores de servicios lo saben. Es una vez al año en el que ellos también se prestan a hacerlo, ¿no? Y acuérdate que en el turismo pues hay temporalidades, siempre está la temporada de oportunidad, la temporada que la llamamos baja, en donde las ocupaciones hoteleras pues tienen oportunidades y es ahí en donde los prestadores pueden lanzar un poquito de ser más flexibles. Estas concesiones, ¿no? Estas concesiones, ser más flexibles en precio. Estas concesiones, ser más flexibles en precio. Unas promociones más accesibles. Exactamente. Y de esa forma pues que toda la gente pueda realizar un viaje, un viaje familiar, un viaje personal, un viaje en grupo, etcétera. Tener una nueva experiencia en materia turística, ¿no? Bueno, vamos a seguir platicando sobre esta feria, pero sobre todo de la promoción turística que se está haciendo para que cada vez aumente el número de visitantes que llegue al estado de Jalisco. Va más allá de simple y sencillamente recibir a nuestros visitantes, es decir, ellos generan una derrama económica, utilizan los servicios que son complementarios en la materia del turismo, que van desde el transporte, la alimentación, el hospedaje, el quedarse prácticamente dentro del lugar, visitarlo y participar de forma directa en las propias actividades que se dan en el sector turístico en cada una de las comunidades. Hay diferentes experiencias y esto lo vamos a encontrar en el estado de Jalisco. Vamos a ir a una breve pausa, enseguida regresamos con más de C7 Negocios. Quédese con nosotros, 3030-5307, los números telefónicos. Hoy le estamos convocando a usted para que participe en el regalo sorpresa que nos hacen llegar nuestros productores del sector del campo. Aquí tenemos este paquete y vamos a obsequiarle al público también un paquete de la Secretaría de Turismo, que nos hace alusión precisamente a la oportunidad que ofrece el estado de Jalisco, Tania. Efectivamente, tenemos un paquete que está conformado por una mochila, un cilindro y una pluma. Aquí lo tenemos, lo podemos observar. Y este lo vamos a obsequiar como siempre, Fabián, para el siguiente viernes. Entonces, pues, los invitamos a que se comuniquen, que nos pasen su reporte, sus comentarios y ya los estaremos regalando para el próximo viernes. Muy bien, participe, por favor, 3030-5307. ¿Qué opina usted de los destinos turísticos que ofrece el estado de Jalisco a nuestros visitantes? Estamos complementando con infraestructura, damos un buen servicio. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos para poder acrecentar la afluencia turística? Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, continuamos con más de C7 Negocios. Gracias a todos ustedes porque están participando con nosotros con sus propuestas, sus comentarios a través de los números telefónicos. Muchísimas gracias. Y mire, Laura González se comunicó con nosotros, dice, ¿qué más podemos encontrar en la feria? Además de conocer cuáles son los municipios del estado de Jalisco que en ese momento ya están ofreciendo alternativas o propuestas novedosas en materia turística. ¿Qué otros elementos podemos encontrar? Hay un programa cultural muy interesante para que pasen un buen fin de semana en compañía de su familia. Hay mariachi, hay ballet folclórico, hay danzón, hay cantantes, va a haber una banda de rock el domingo para Sierra del Evento. Entonces va a estar muy robusta el tema cultural que desde hoy empezó, desde las 12 del día está empezando lo cultural y termina 7 de la noche. Muy bien, tenemos más llamadas. Osvaldo Velázquez manda saludos a nuestros invitados, a su servidor. Muchísimas gracias por su comentario y su participación. Israel Castellanos Díaz de Jardines del Sur dice que los viajes de avión y de autobús son caros, dice, pero aunque dice que son bajos, la pregunta es que si se pueden bajar los costos del pasaje. Es que es alguna de las dudas que tiene nuestro público. Estamos hablando de paquetes. Los paquetes solo es hospedaje, son hospedaje y alimentación, incluyen transporte. O sea, ¿qué es lo que podemos encontrar que se convierta en un área de oportunidad para los vacacionistas, quienes quieran aprovechar estos paquetes que están ofertando los propios municipios? Claro, aquí van a encontrar paquetes que son carreteros. No hay oferta aérea, definitivamente el interestatal es por tierra solamente. Y van a encontrar paquetes que incluyan salidas de Guadalajara hacia el destino. Algunos de ellos, otros van a ser nada más el hospedaje. ¿Ni a Vallarta ahorita que estamos encontrando oportunidad aérea en algunos paquetes? Aérea no, no tenemos oferta aérea y eso qué bueno que lo aclaramos para que el público no espere ahí que va a comprar un boleto de avión. Todo es por carretera, así como también recorridos. Hay turoperadores que están comercializando sus recorridos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, Ruta del Tequila, Costa Alegre está presente también. Entonces, básicamente, aparte de los productos regionales que comentabas hace un momento, ¿no? Unos paquetes de viajes, pero también el producto regional, dulces típicos, bebidas. Hay mucho artesano, hay muchísima artesanía. Ese es un buen punto, hay que invitar a la gente a que conozcan y a consumir lo que produce el Estado. Porque no nada más es una exposición de lo que hay en el municipio y aquí está el paquete turístico, sino que ellos traen artesanía de exhibición y de venta. Sí, por supuesto. Y también tengo, antes de ver, productos regionales. Sí, exactamente. Incluso hay artesanos que ahí mismo en el lugar están haciendo sus obras. Entonces, está variado, está variado. Vale la pena, vale la pena asistir al evento. Muy bien, pues entonces habrá que darnos un recorrido. Las actividades empiezan, tengo entendido, desde las 11 de la mañana. Ya prácticamente todos están abiertos. Están abiertos de 11 a 8 de la noche. El programa cultural empieza a las 12, de 12 a 7. ¿Qué incluye el programa cultural? Es muy variado, lo que acabo de mencionar. Es ballet folclórico. O sea, los propios municipios están dando su aporte. Sí, los propios municipios, gobierno del estado y hay unas, hay sesiones de activación para los prestadores de servicio, donde va a haber premios también. Entonces, cada prestador, por ejemplo, un hotel va a poder a lo mejor regalar alguna noche, va a sortear una noche de hotel. Híjole, pues hay que ir, no a ver qué, a ver si nos toca una oportunidad. No, y es una oportunidad para visitar nuestro centro histórico, para visitar esos edificios que a lo mejor tenemos mucho tiempo que no ingresamos. Efectivamente, y visitar, ¿no? Los stands, todos y cada uno de los municipios con los que vamos a tener contacto ahí en la feria, participar del programa cultural y, ¿por qué no? Ganarnos algún premio de los que van a estar sorteando los prestadores de servicios. Bueno, los pueblos mágicos, obvio, están ahí, ¿no? Están presentes. Ah, los mágicos, claro. Sí, siete pueblos mágicos que tenemos, están todos presentes. Bien. Juanita Esparza se comunicó con nosotros de la Colonia Artesanos, nos manda saludos al servidor, a nuestro invitado, que Tania, que hoy vienes muy guapa, nos dice. Muchas gracias, Juanita. Todos los viernes, Tania viene muy guapa. Interesante, gracias por dar la dirección y a la señorita tan amable que me contestó, nos dice. Pues ahí están nuestros compañeros, Paulina y nuestro buen compañero. Ay, Dios, se me fue el nombre de nuestro compañero. A ver, ¿me pueden apoyar con nuestro compañero allá en los teléfonos? ¿Quién está en los teléfonos? Están Paulina y ¿quién más está en los teléfonos? Felipe. Felipe, nuestro compañero Felipe también está allá en los teléfonos atendiéndole todos sus comunicados. 3030-5307, los números telefónicos. Don Federico Velasco Urzúa, de Chapultepec Country, dice que se ve guapísima Tania y que gracias por la información que nos están ofreciendo el día de hoy. Bueno, la dirección de promoción en la Secretaría de Turismo tiene mucha actividad. Está buscando los contactos, los acercamientos con los municipios para conocer cuáles son las oportunidades que ofrecen, cómo se están desarrollando también en cuanto al fortalecimiento, la apertura, la creación de nuevos espacios. ¿Qué más están haciendo ustedes como promoción turística y hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde llegan dentro de estas actividades y de esta dinámica? Mira, desarrollar una estrategia de promoción es complejo. Hay muchas actividades que se están haciendo. Entre ellas, conversar mucho, estar muy cerca de los municipios, de los ayuntamientos, de las direcciones de turismo de cada uno de ellos y asesorarlos al mismo tiempo en cuanto a oportunidades de promoción. ¿Promoción con quién? Pues con los compradores. No nada más al consumidor directo, sino también con la industria de viajes y turismo, con quienes nosotros trabajamos muy de cerca. ¿A quiénes me refiero? A turoperadores mayoristas principalmente, agencias de viajes, de todo el país y del exterior. Trabajamos muy en Mancuerna con el Consejo de Promoción Turística de México, quienes tienen 19 representaciones en el exterior. Recibimos grupos constantemente, sobre todo, por ejemplo, de Asia, hemos recibido muchos grupos últimamente, de Asia, grupos de compradores, de turoperadores. Y eso es muy bueno porque conocen el destino para luego venderlo. Claro. Entonces, nosotros damos seguimiento a esas visitas. Y además es un destino que se vende fácil, ¿no? Tomando en consideración que Jalisco es la puerta de entrada de México y que tiene muchos elementos que son identidad, ¿no? Llámese tan solo el tequila, ¿no? Estos son elementos a favor. Son elementos a favor y que se tratan de explotar, por supuesto, al 100%. Hay elementos en contra también que tenemos, que muchas veces es la reputación que tenemos o la falta de conocimiento del destino en el exterior principalmente. Tocas un punto muy importante. Nosotros como sociedad, ¿qué responsabilidad tenemos en esta materia de contribuir? Sí, porque a final de cuentas el hecho de que vengan cada vez más visitantes, cada vez más turistas y que gasten sus recursos económicos en el entretenimiento, en los negocios, en los ciclos y conferencias de salud. Entonces, estos géneros del sector turístico que se ofrecen, pues se convierten en un nicho de oportunidad, de fortalecimiento económico que nos beneficia a todos. Sí, por supuesto. Como sociedad, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Con qué le podemos ayudar a la dirección de promoción turística para que se facilite precisamente esa estrategia de dar a conocer lo que tenemos? Pues de principio, cuando recibamos visitantes, recibirlos bien, con una sonrisa, con un buen servicio, enfocarnos a la calidad en el servicio. Evitar los abusos. Evitar los abusos, ser muy transparentes, ofrecerles servicios, ayuda, porque es gente que viene fuera de su casa, entonces necesitan, necesitan información, muchas veces no sabemos qué tanta información puedan necesitar. Y recordar que la promoción es muy viral y es muy efectiva cuando es de boca a boca. Claro. Un mal comentario nos puede hacer mucha mella a la actividad turística, ¿no? También. Entonces, esa imagen que se lleven de nuestro destino es muy importante porque se potencia. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, como la calidez de la gente del estado de Jalisco es muy característica, ¿no? Y no me dejarás mentir, Jorge, las personas que vienen, periodistas, turoperadores, agentes de viaje, es una de las características que mencionan, ¿no? La calidez de la gente, de los jaliscienses, de los tapatíos, es algo que se queda en el corazón de los visitantes. Sí, definitivamente. Definitivamente, aunado a todos los valores que nosotros tenemos como identidad, que es el mariachi y el tequila, que son bien conocidos, tanto dentro como afuera, y que tratamos también de explotarlos, pero también, y dentro de las actividades de promoción, es innovar en esos valores de identidad. La seguridad es un tema muy importante, ¿no? Que forma parte del turismo también y que tenemos que vender nuestros destinos como seguros. Un destino, por más bonito que sea y que no tenga, aunque tenga infraestructura, pero si no tiene seguridad, nos ponen un problema, ¿sí? Es muy importante la seguridad y ahí es donde también la colaboración de toda la sociedad, pues... Claro, contribuir con la buena imagen, además también, con la buena imagen que, digo, o sea, hay que ofrecer lo mejor, el mejor rostro que tenemos y la buena imagen no solo se da al momento de recibirlos, sino también al momento de promover nuestra ciudad o nuestra comunidad, que a final de cuentas, pues se convierte en un área de oportunidad. Yo creo que todos los rincones de Jalisco pueden crecer y pueden ser parte fundamental en el sector turístico, porque todos rodean una serie de encantos, ¿no? Sí. Que le permite el fortalecimiento. Bueno, vamos a dar la lectura al último paquete de llamadas que nos ha llegado. Bueno, gracias a todas las personas que están poniéndonos en contacto con nosotros a través del 3030-5307. Andrés Gutiérrez de Santa Tere manda saludos a Tania, a nuestro invitado, su servidor, a Paulina, que le está contestando allá en los teléfonos, y Carmen Dueñas también, felicidades por el programa. Qué bueno que nos brindan la información y además que es una excelente atención telefónica. ¿Ya ven? Ahí están las recomendaciones de lo que estábamos hablando. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están, que se están poniendo en contacto con nosotros a través de los números telefónicos. Recuerde, el lunes vamos a entregar el paquete sorpresa y el próximo viernes el paquete de turismo. Así es de que, bueno, pues le invitamos a que siga al pendiente de C7 Negocios. Mientras tanto, nosotros mañana a las 11 de la mañana tenemos una cita, ¿dónde? En Plaza Liberación. Muy bien. Centro Histórico de Guadalajara, ahí los esperamos a todos. Gracias por la invitación. Ahí vamos a estar en la Feria de Turismo. Tania, nos vamos. Nos vamos, buenas noches. Invitarlos a todos a que vayan este fin de semana, si no pueden, el sábado. Ahí está el domingo también, de 11 a 8 de la noche. Es una muy buena oportunidad para conocer qué nos ofrecen los destinos turísticos de nuestro estado. Bien, muchas gracias. Gracias, Jorge Sárate. Gracias a usted por el favor de su atención. Muy buenas noches. A continuación en Noticiero. Soy Fabián Sánchez. Le deseo el mejor de los fines de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!